La verdad que entro en el freestyle, deje pasar mucho tiempo de esta instrumental Para que te sientas cómodo y te vices que poco a poco dentro de este tiempo se está acercando tu final El Dami con poder es demencial, entras en medio de este pánico que a tarde te puede atacar El Dami te puede mostrar que no va a cambiar lo que pasa acá adentro aunque me mire mal Carita de Angelito que casó de Angélica, es el Dami que demuestra sus poderes especiales Este es un lento topo que sale a la superficie contra montantes que son muy espaciales Déjense de joder, voy a donde quiero y con vos voy a cometer actos criminales Porque voy a sacar entero tu casa, toda si calles así da mi rima que resulta hacerle cambios Entonces vengo, puedo rapear y hacerlo también, entonces vengo representando normal, te pego en la sien Te digo una cosa, pasaste la instrumental para que no se te trae la lengua y decirlo bien ¿Qué pasa? Eso para practicar la rima, entonces represento 5 escalones encima Te digo una cosa, este es el lobo, pero me quiere matar y yo te pincho el globo ¿Qué pasa? Esto se entretiene, me espera arriba, pero en realidad fíjate loco que este va a pagar una mamada Entonces te digo una cosa, este se quiere hacer el malo, solo es un lobo Que infernal pelotudo, vení con tu manada ¿Qué pasa? Eres todo el freestyle, sabes yo te canto Porque la verdad que en esto del freestyle vos sos uno entre tantos Y te digo una cosa, guacho sos un bajón Si es un buen lobo, pero acá soy el león Dale Sergio Entonces vengo loco, imploro hardcore Ey, ¿qué pasa loco? En esto del freestyle acotador Ey, yo te digo algo, quiero hacer un acto criminal Para unir a la cárcel y que se lo cojan mejor ¿Qué pasa? ¡No te cuento, loco! En esto del freestyle, sublevito, no me equivoco Entonces yo te digo algo, vos sos un lobo, un lobo, uno de muchos Y yo siempre sobresalgo ¿Qué pasa? En esto del freestyle, un bajón Vos decís que estás arriba, solo en el quinto escalón Así nomás lo digo yo encima tuyo Sabés que vengo a representar, sabés acá como yo fluyo Te digo una cosa, de nuevo rapeando La rima que tiro muy interesante, de nuevo rapeando Vos vas mintiendo y yo siempre voy añorando Ey, ¿qué pasa? Ey, te digo una cosa, me voy a con cara malo Cambio, 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 cambio En el quinto escalón no solo somos dogs El golpe está aunque no lo aparenta Este no sabe ni lo que inventa Tenés razón, voy a ir a la cárcel Para encontrarme con tu don querido papi Y decirle que por fin sal de la cuenta ¡Oh! ¡Me pinta el desagüe! ¿Qué pasa? Te están temblando hasta que te cargas de risa en agua Te puedo rimar como yo quiero Déjate de, te voy a demostrar que es ser rapero Y este dice que me pincha el globo Y sobo de esponja saliendo de tu sueño Queriendo vivir el sueño de otro ¡Ay! Y te la pose en el orto Les hago de poder que es terrible Y fernando el rap de teletransporto A tontos como vos no los soporto Porque soy Di María en los momentos gloriosos Cuando jugaba en el porto Lo puedo hacer y eso es medio absorto Vos sos el virus más mocho Y a vos te elimino como no el orto ¡Ay! ¡Ay! ¡Réplica! ¡Váyanse doble! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Ah! ¡Sí! ¡Réplica tablada! Rappé bien, Wolf Porque ahora en el ano ¡ES Talk Were en un juego, Wolf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ge! ES que semontan ¡Vamos a ser la SIB! Te demuestro que vengo a demostrarte este sin, me lo entro en frenesí Este es el uni, soy el único que acorre a sonar y dan el rap, yo los puní Fíjate que lo hago, el dummy puede hacerlo así El rap lo llevo entre las venas desde que nací Y vos sos un pamplín que busca el fin y el confetín Que no tiras a tu fetis que guardas ahí ¿Por qué? Tu culo de un pedo siempre lo saca El dummy te demuestra que te ataca en mala faca La verdad que te puede demostrar Lo estoy mirando al fijo y me parece que es igual Me parece normal que a vos te duela Porque este solo con la Manuela se consuela Entonces te digo una cosa, vos me decís a mí Y vos pelotudo saliste puto como la abuela Cada vez que lo hago en esto es tu zona Eso no me interesa, seguí siendo él Que yo soy Messi pero en el Barcelona Lo digo metiendo los goles Puedo rapear y demostrar salto como millones Y te digo una cosa, vos uno entre tantos Yo uno entre millones, es normal, yo sobresalto ¿Qué pasa? Este es un pibe nada más Que solo se inhibe por encima de los demás Aplausos people 3, 2, 1 Replica Le dieron replica porque es wall Le dieron replica porque es wall En esto del freestyle puedo rapear, hacerlo tranqui En esto del freestyle ya sabés yo voy a cotar Entonces vos me decís, unís mis personalidades Pelotudo, sos el único ataque bipolar Ey entonces, te digo, loco sos consciente Te quiere rapear, es muy poco inteligente Entonces me parece, yo impongo destreza Sos él, yo con Messi te pongo la pelota en la cabeza Y mete el gol, a ver si podés Entonces vos sabés que yo te causo estrés Un 2x3, 3x4 aunque no sabes contar Este es el bipolar fruto que acá me la va a chupar Ey puto, esto se entretiene, se mantiene Feliz cumpleaños bol Regalo del quinto Ey me regalo y esto es cosa trágica Le dan la replica porque entreves a cotarte con cosas muy básicas Que viste video que aprendiste por ahí El Dami te demuestra la diferencia de un MC Porque sabés que, el Dami te demuestra mi cansativa A muchos tontos como a vos le da la salida A vos te cagaron ahora, tenés razón A mí me cagaron muchas veces Y eso es lo que te hace seguir el más de mi vida Ey por eso tengo todo lo que tengo Y el nivel que quiero vos sabés que lo mantengo Y me parece que perdiste Soy bipolar porque no quiero Pero me dicen que la comiste Porque te dieron la replica y te vas El Dami... ¡Ale, chico! ¡Cuidado! 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 ¡16! ¡Pasa! ¡Fuul! ¡Quien va a jugar!